Los servicios de salud de Oaxaca, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal de Oaxaca de Juárez, continúan con la campaña de mastografías para prevenir el cáncer de mama, iniciada el pasado lunes 7 de noviembre, que finalizará hasta el 12 del mismo mes. Violeta Hernández Ruiz, encargada de las unidades móviles de los servicios de salud de Oaxaca, explicó que hay un interés de la ciudadanía en atender esta enfermedad catalogada como la primera causa de muerte a nivel mundial. Detectarlas tempranamente para el cáncer de mama y así poder darle seguimiento a las pacientes. Nosotros en coordinación con el municipio estamos tratando de darle seguimiento a las pacientes y de estar pendiente de ellas, así que nosotros como servicios de salud proporcionamos unidades móviles para que puedan checar a las pacientes. Ellos hacen propaganda y nosotros venimos aquí para checarlas. Al día son 100 personas, 100 mujeres. Los requisitos son póliza de seguro popular vigente, credencial de elector, copia y la copia de la culpa. Este jueves, las unidades móviles estuvieron en la agencia de San Martín Mexicapan, en donde pretenden atender a 100 mujeres de entre 40 y 69 años de edad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.